Cuando encontré la selva virgen Mi corazón muy lleno de ansiedades Y tu cuerpo también temblando de placer El sol de tu calor quemaba mi piel Señorita, mi corazón por ti Cuando te quieres, llévame contigo Señorita, mi corazón por ti Y pude descubrir un universo de pasión Pasé una noche llena de cariños De besos, odios, ando entre los brazos Voz en el paraíso de tu cuerpo Tú sigues siendo luz maravillosa Viajando de emoción sin ruta fija Por un inmenso mar que no tiene final Universo de pasión, eso eres tú Señorita, mi corazón por ti Cuando te quieras, llévame contigo Señorita, mi corazón por ti Y pude descubrir un universo de pasión Pasé una noche llena de cariños De besos, de besos, sollozando entre tus brazos Voz en el paraíso de tu cuerpo Tú sigues siendo luz maravillosa Viajando de emoción sin ruta fija Por un inmenso mar que no tiene final Universo de pasión, eso eres tú Ey, 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 ey Señorita, mi corazón por ti Cuando te quieres, llévame contigo Señorita, mi corazón por ti Y pude descubrir un universo de pasión Señorita, mi corazón por ti Cuando te quieras, llévame contigo Señorita, mi corazón por ti Y pude descubrir un universo de pasión Señorita, mi corazón por ti Necesito tu calor Para bailar mi lampada Señorita, baila contigo Mi corazón por ti Un universo de pasión Es todo tu cuerpo Señorita, mi corazón por ti Cuando te quieras, llévame contigo Señorita, mi corazón por ti Y pude descubrir un universo de pasión Y odio disco Cos that, mi corazón por ti Y recordame contigo Y odio dynasty ешo Cuatro 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 Cuatro